La compañía TCL presentó a inicio de este año el Alcatel 3 como una excelente alternativa para los usuarios de gama media. No por nada fue uno de los atractivos del Mobile World Congress, veamos ahora qué tiene de interesante en este detallado unboxing. Abrimos el empaque del Alcatel 3 2019 y nos topamos de lleno con el dispositivo. La pantalla es de 5.9 pulgadas HD+, con una relación de 19.59. Además, viene con notch en forma de gota para la cámara selfie de 13 megapíxeles y esta no solo sirve para tomar fotos, también reconoce el rostro del usuario para desbloquear el equipo. Al primer contacto con el Alcatel 3 2019 sentirás el acabado de plástico, si bien es un imán para las huellas, el degradado del color hace que pasen desapercibidas. Damos la vuelta al equipo y vemos el sistema de doble cámara principal, compuesta por un lente de 16 megapíxeles, capaz de grabar vídeos a Full HD a 30 fps y otro lente de 5 megapíxeles que ayuda con el enfoque, también hay una luz led para el flash y el detector de huellas. Cabe precisar que el Alcatel 3 2019 tiene dos presentaciones, degradado negro azul y azul morado, en este caso se trata del negro azul. Acerca de la conectividad, el dispositivo trae un puerto jack para audífonos y otro de carga tipo micro USB. Por último, el sistema operativo del móvil es Android 9 Pie con procesador Snapdragon 439 de 8 núcleos, 3 GB de RAM y 3500 mAh de batería. La capacidad de memoria base varía según la versión, pues hay de 32 GB, que es la que tenemos aquí, y la de 64 GB, esta última con 4 GB de RAM. Ahora sí, veamos qué más hay en la caja. Además de la guía rápida y el pin para la bandeja, hay una funa transparente y un protector de pantalla para el equipo, lo que servirá para evitar el problema de las huellas digitales. También hallarás el cargador del móvil, que no viene con carga rápida, y el cable de datos micro USB. Cabe precisar que no hay auriculares, pero sí te ofrece una tarjeta micro USB de 32 GB. Con esto terminamos el unboxing del Alcatel 3 2019. ¿Te interesa saber qué tal es la cámara? No te pierdas la siguiente publicación de ProPlay en YouTube, ya que revisaremos todas las funciones fotográficas del dispositivo.